Muy buenas chavales, a continuación vais a ver un vídeo que subí hace unos días pero que acabé borrando porque mucha gente me estaba increpando diciendo que la que salía en este vídeo era Cayetana Gamer y pensé haberme equivocado y demás y la propia Cayetana se había enfadado entonces dije, bueno, lo quito, pero después Cayetana me dijo que por qué lo había borrado que no quería que el vídeo fuera borrado y ella simplemente dice que no va a decir si es Violeta Gamer o no, ¿vale? pero me da permiso para poner este vídeo y como hoy me da permiso y demás y el vídeo os gustaba y tal yo dejo el vídeo blog como estaba hecho y cada uno saque sus conclusiones y recomiendo por favor que la gente se suscriba al canal de Cayetana Gamer que está muy currado y muchas gracias por dejar este vídeo blog, cada uno que saque sus conclusiones, nos vemos muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo blog de Juanjus he estado muy ocupado últimamente con temas de trabajo pero aquí estoy con un nuevo vídeo y sorprendente vídeo porque por fin os puedo enseñar la cara de Violeta Gamer la famosa ayudante de vídeos o no sé, jugadora de Minecraft de Perchita y bueno, Perchita siempre ha dicho que es una niña ha habido muchos rumores en internet de que si era el mismo o que si era un personaje inventado por él o un youtuber humorista os puedo confirmar que es una niña, ¿vale? y esta es Violeta Gamer, señores pues sí, no os puedo enseñaros la cara por completo porque es una niña, como comprenderéis pero sí os puedo enseñar la prueba de que es esta chica y que además hay algunas cosas por ahí por internet muy escondidas, eso hay que reconocerlo pero bueno, esta foto lo confirma, Esperchita es la niña y luego también hay que decir que se acaba de hacer una cuenta que en menos de 3 días tiene 100.000 suscriptores, es una auténtica locura lo que yo no sé es si se puede hacer una cuenta de YouTube y ser partner siendo menor de 13 años pero bueno, eso son cosas que no me voy a meter lo que sí es una cosa que he descubierto que es muy gorda y es porque esta chica, esta niña ha aparecido en los vídeos de Perchita y la razón por la que están los vídeos la voy a decir en el próximo videoblog que voy a hacer porque atención, el próximo videoblog trata sobre la novia de Perchita y no penséis mal, no es Violeta, lógicamente pero tiene una vinculación, la novia con Violeta así que os espero en el próximo videoblog darle muchos likes al vídeo que eso ayuda muchísimo a la promoción sé que os encanta la sección secretos youtubers así que si tenéis alguna idea de algún secreto de algún youtuber que queráis por favor pedírmelo y yo lo investigaré muchas gracias, os quiero mucho y nos vemos si te ha gustado este vídeo suscríbete y dale a like y si quieres conocerme visita mis vídeos diarios además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos nos vemos y